Gracias por la invitación y por permitirme compartir con toda esa gente linda que sigue tu programa. Les saluda desde Puerto Rico, Gato Gato. Para los que no me conocen, soy Cinturón Negro Séptimo Dan, presido la Asociación Nacional de TACUANDO de Puerto Rico y dirijo el Centro Integral de TACUANDO. Tírate el descuento que en los pasados años hemos estado trabajando muy duro, motivando y capacitando a nuestros instructores para que se puedan dedicar a tiempo completo al TACUANDO, al punto de que la gran mayoría de nosotros a tomar el TACUANDO como carrera profesional. Esto obviamente nos ha costado prepararnos en otro tipo de plano. Me refiero a la administración, a cumplir con todos los requisitos de cualquier otro proyecto de autogestión o microempresa, entiéndase alquilar un local 24 horas, la cuestión de los permisos, los seguros. Cumplir con la licencia del Departamento de Recreación y Deporte y por supuesto con la Asociación Nacional y la ITF. Y sí nos fue muy bien. Ya veníamos recuperándonos del destrozo que nos dejó el huracán María y ya para el 2019 sentíamos que la cosa iba mejorando. Hasta que nos atrevimos a decir el 2020 será el año de la Asociación Nacional de TACUANDO de Puerto Rico. Pero como ustedes saben no fue así. A mí se me complica el asunto en julio. Ya para entonces un grupo de alumnos, incluyendo mi hija, me habían propuesto encargarse de ofrecer las clases por Zoom, pues sabían que yo no lo iba a hacer. Y lo hicieron muy bien, lo hicieron muy bien. Entonces yo le propuse a los padres y alumnos algo que habíamos hecho en María y es que si ellos podían seguir pagando su cuota mensual al terminar el acuerdo anual, yo le acreditaba esa clase. Y así lo hicimos por unos meses. En julio le dije a la secretaria, corta y no, coja ni un peso más porque no tengo manera de reponer eso. Y seguimos dando la clase por Zoom. Y el 11 de julio me llega una carta que dice, tienen que abandonar el local porque vamos a remodelar el segundo nivel. Yo leí la carta como cinco veces porque le enviaron inglés. Así que machaqué, machaqué la carta hasta que me di cuenta que eso era, papo, recoge que te tienes que ir, aquí no pasa más nada. Entonces tenía el siguiente problema. Unos alumnos que me habían pagado cuatro meses de clase y no tenía local para reponérsela. Esa noche me propuse dormir. Dije, voy a dormir y mañana voy a hacer una llamada. Y efectivamente llamo a una amiga mía, a Tanji, la propietaria de Danza Función, un estudio de ballet. Y ella me ofrece compartir el local. Dice, tengo un espacio que quizás te sirve para por lo menos empezar las clases. Y así lo hicimos. En septiembre comenzamos en un salón pequeñito. Eran clases privadas. Dábamos clases desde muy temprano. Podíamos dar clases a grupos familiares, tres o cuatro. Y así fuimos subiendo de poco a poco. Los alumnos míos, ¿no? Muchos de ellos se convirtieron en unos profesionales en todo el Zoom, al punto de que algunos de ellos dieron no solamente clases, sino campamentos de verano por Zoom. Ellos le enviaban una caja a los padres con manualidades y juegos. Y desde acá, pues, ellos le iban diciendo cómo hacer las cosas. De verdad se botó esa gente. Ya como puedes ver, estamos en un espacio más cómodo. Ya esto parece un doyán. No es tan grande como el que tenía antes, pero qué bonita bandera, qué bonita bandera, qué bonita bandera, la bandera puertorriqueña. Pero te voy a decir algo. Estoy feliz. Y me di cuenta de dos cosas bien importantes. Número uno, que una de las maneras de enfrentar este tipo de situaciones es a través de las alianzas. De unir esfuerzo con gente buena. Número dos, que tanto a nivel nacional como internacional, yo estoy caminando con la gente que quiero caminar. Tengo gente alrededor del mundo que está pendiente a mí, al igual que yo de ellos. A nivel nacional, en la forma en la que esos instructores se han preocupado unos por otros, inclusive por nosotros los maestros. Llegó un momento que el rango no tenía nada que ver porque estábamos enfrenteando algo que era nuevo para todos nosotros. Nadie tenía la experiencia. Ahí no hay expertise. Estamos inventando en el aire. Y ver cómo ellos se cuidaban unos a otros, como cambiábamos información, se enviaban videos, se enviaban material para dar clases, intercambiábamos ideas. Pues eso me hizo confirmar de que estoy con la gente que quiero estar. Y nos ayudó a todos a atesorar más nuestra relación. Después de esto, ¿qué más hay que probar? O sea, llevamos un montón de años caminando juntos, nos cuidamos a unos a otros, nos queremos, nos estimamos, nos respetamos. Así que de toda esta tragedia siempre hay una buena elección. Un abrazo caribeño para todos ustedes.